Al presentar a sus candidatos, Feijóo ha hecho este domingo un juego de palabras. Y ha dicho que Ayuso, Almeida y Absoluta forman la triple A a la que aspira el PP en todas partes, o sea, la mayoría absoluta para sus candidatos. El problema es que los símiles los carga el diablo. Feijóo aún era adolescente en los 70, pero debería saber que la triple A era la alianza anticomunista argentina que cometió todo tipo de crímenes al servicio de Isabelita Perón y su brujo López Rega, y que en España tuvo su remedo como alianza anticomunista apostólica, reivindicando atentados como la bomba contra la revista El Papus. Es obvio que nada de esto estaba en la cabeza de Feijóo, pero alguien debería haberselo advertido, para no dar bazas al adversario. Sobre todo cuando su gran empeño es presentarse como un líder a la vez contundente y moderado. En este sentido, tampoco ha sido muy feliz la idea de invitar a Sánchez a abandonar la vida política alegando que la calle le ha abandonado a él. En una democracia como la nuestra, no hay más calle que la que se expresa en las urnas y a ese veredicto habrá que atenerse. Sorprende este segundo desliz, sobre todo cuando coincide con el gran acierto de Feijóo de no haber acudido a la manifestación del sábado en Cibeles. Nada deseaba más el PSOE que poderle hermanar con Vox y hacerle responsable de los gritos y pancartas de los manifestantes. La inmensa mayoría de los muchos millones de votantes que necesita reunir el PP solo se manifestarán si se produce una situación mucho más límite que la actual. Es esa España informada que lee, escucha y reflexiona. Esa España que cree en su unidad y anhela así el progreso, pero sin ruido ni aspavientos. Por mucho que apele a ella, Sánchez llevará siempre las de perder, mientras tenga ministras como Belarra capaces de insultar desafiamente al mayor creador de empleo de nuestro país, o socios con mucho peores pancartas como Esquerra y Bildu. Lo que a Feijóo le toca es jugar con astucia su partida de las siete y media. No puede quedarse corto en la crítica a un gobierno que en efecto ha cometido desmanes en varios órdenes para no abrir espacios a la brocha gorda de Vox, pero tampoco puede pasarse de frenada para no dar munición a quienes le equiparan con Abascal. Feijóo no puede ser tibio, pero tampoco exagerado. No puede ser cobarde, pero tampoco temerario. Como decía uno de los eslóganes de su admirado Adolfo Suárez, en el centro está la solución.